Esta es la Plaza Lavalle, el lugar que el sábado a partir de las 8 de la mañana va a ser epicentro de todos, todos los festejos porque la calle San Jerónimo, esa que veían en imágenes de ustedes recién, va a estar cortada totalmente y va a tener desfiles, va a tener música, va a tener toda la gente del barrio participando y rindiéndole homenaje a los que empezaron con esta historia, a los que ya no están obviamente y a lo que sigue y a lo que tiene el barrio hoy. Mirá, hacerme un panadito porque parte, parte de lo que van a vivir este sábado cuando se cumplan ya le vamos a preguntar a los que saben, a los vecinos, si son 146 y si son 145 pero parte de los que están por aquí van a hacer de esta fiesta, de esta gran fiesta en ese escenario que se va a ubicar en Diego de Torres y San Jerónimo, todo el mundo invitado gíreme, gíreme para acá, para la cámara, ¿cómo le va vecina? ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Podemos decirnos vecinos, ¿no? Sí, somos vecinos de toda la vida. ¿Cómo andas, Ceci, bien? Bien, bien, muy bien Martín. Contame un poquito porque veo mucha gente que ha venido con mucha expectativa y sobre todo que viene trabajándose mucho para este aniversario del barrio, ¿no? Sí, esta fiesta del barrio la preparamos siempre en un grupo de amigos que nos denominamos los amigos de la plaza. Una fiesta linda, 145 años de Barrio San Vicente. ¿Son 145 o 147? 147 años como el pueblo de San Vicente y 145 como Barrio San Vicente. Festejamos los dos, ¿eh? Festejamos los dos, bro, champán para todos. Y bueno, estamos organizando un lindo evento que va a empezar con un desfile. Contame un poquito de eso, yo decía recién, el escenario va a estar ubicado Diego de Torres y San Jerónimo, todo el mundo invitado. ¿El sábado a partir de qué hora? A partir de las 8 y media de la mañana comencemos con un desfile, con los amigos del Club del Falcon, el Club de los Torinos, la Kangoo, algunas motos que vienen desde el Dino, por toda la San Jerónimo. Y de la calle de Lisboa Castellano para este lado, las escuelas del barrio que están todas invitadas, los veteranos de Malvina, la banda de la policía, una banda de la gendarmería y algunas agrupaciones que también vienen. No, bueno, pero van a tener de todo. El que quiere escuchar folclore, escucha folclore, el que quiere rock, escucha rock. Porque en el barrio hay de todo. De todo. A las 9 de la mañana, enlizamiento de bandera y ahí empezamos. Con danza gitana, zumba, rock, estamos todos, los roquitos, Ariel Ventre, Nicolás Villa, tango con Roberto, los batuclón, la murga va a estar al mediodía para levantar el ánimo a todo el mundo. Sí, le hemos tenido en uno de los móviles. Exacto. Los chicos de La Cholula que van a hacer salsa, merengue, bayata, nosotros que vamos a bailar folclore, los chicos de la asociación japonesa y Matsuridaiko, después quién más viene, los Arrieta, los musiqueros de San Vicente. Bueno, imagino también que la San Jerenium se transformará en una especie de gran feria también porque habrá algo para comer, la gente que vendrá a ofrecer desde torta, desde algo de comida, la roticería del barrio, de todo un poco, para que se pueda pasar el día entero porque es un tirón largo, ¿no? El día completo sin alcohol. Por supuesto. Sin alcohol, mucho mate, los negocios, va a haber feria también de artesanía de los compañeros del Centro Cultural San Vicente y bueno, va a tener un día a pura fiesta. La idea es abarcar toda la San Jerónimo, las tres plazas, concentrarlo más acá obviamente, pero que por ahí los desfiles vayan por toda la San Jerónimo, ¿no? Bueno, mucho no se permite todo el desfile por todo por la cantidad de cuadras que hay que cortar, pero sí los autos van a venir en caravana desde el Dino por toda la San Jerónimo hasta la plaza. El desfile de la parte humana caminando va a ser acá, dentro de la plaza. Bueno, me dice usted, Ronco, si quiere, hacemos un poquito de música ahora, nos despedimos bailando porque también nos vamos a trasladar a la otra plaza, si no, volvemos en un ratito. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo de ir, de hacer un poquito de música? Porque tenemos al guitarrista del barrio preparado, tenemos a la gente predispuesta, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. ¿Hacemos un poquito de música? ¿Le parece? Queremos ver y escuchar eso. Si me da el ok, vamos, vamos derechito, entonces, perfecto. Queremos ver y escuchar un poquito de lo que se va a ver. Usted me nombró, me dijiste de todo un poco, pero, a ver, lo voy a saludar también al... Bueno, mirá, nos conocemos todos acá, esto es un pueblo chico, digamos, acá el amigo es uno de los veteranos de Malvinas que también van a estar participando en este finde, muy importante para ustedes, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, nosotros vamos a estar participando con más de 60 compañeros en este evento de los 145 años del barrio San Vicente. Como te decía hace un ratito, fuera de cámara, muchos veteranos viven en este barrio, han pasado por este barrio, así que para nosotros, y a pocos días de haber terminado los 35 años de la guerra, nuestra institución, la Casa del Veterano de Guerra, va a estar presente en este evento muy importante para uno de los tres barrios también muy importantes de la ciudad de Córdoba, capital. Habla con orgullo de barrio el tipo, lo conozco ya. Bueno, el artista del barrio, no nos puede faltar el folclorero, mire el tipo como se ha venido, ya famoso, ya trascendido en la frontera de San Vicente, pero mientras... ¿Van a bailar un poco? ¿Sí? Bueno, ¿se me van acomodando? A ver, así cerramos el móvil con música. ¿Cómo anda el señor Nicolás Villa? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas, Diego? Un gusto que estés acá, muchas gracias. Diego, me cambia este nombre, Martín. Martín Renaldi, era mi preceptor, vos de colegio. Claro, digamos, el tipo se olvidó, se olvidó o me tiene bronca. La vida nos está premiando. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué hacemos, Nico? Vamos a decirle a la gente, vamos a contarle un datito nada más. 60 años cumplió el Colegio Sarmiento hace una semana nada más y también estuvo Nicolás y estuvieron unos cuantos del barrio participando allí. Bueno, algo de eso se va a ver este fin de también, ¿no? Así es, va a haber mucha experiencia, tanto musical como tanto academias y siempre agradecerle el apoyo a todas las familias acá del barrio, tanto a la gente de Laboratorios 23 que ahí aportó muchísimo el barrio, es muy importante todo eso y a toda la gente que nos da una mano en el folclore, ¿no? ¿Vamos con la música? Zambita, vamos a hacer una zamba, ¿va a bailar zamba, María? ¿Una chacarera te pide chacarera? Dale, dale, vamos con la chacarera. Vamos con la chacarera. Vamos nomás, a ver. Chacarera, chacarera. Chacarera, chacarera. Chacarera, chacarera. Chacarera, chacarera. ¡Va, la chacarera! ¿Cómo se armó la plaza? Me encanta. Justamente las plazas eran sumamente protagonistas en el marco de las celebraciones por el 145 aniversario de San Vicente. Todas las plazas involucradas, los vecinos, los referentes barriales que hacen tanto a lo largo del año y se van a encontrar en esta jornada festiva. Esto es solo un anticipo, señores. Fíjense el espíritu festivo que tiene la gente allí en San Vicente.